Aprovechado que tenía que seguir otro giro para ese pequeño desequilibrio que en condiciones normales. A veces es gimnásticos o quién, pero al final han tenido que hacer limpieza. Un compromiso personal de apoyo a todas las gimnastas alemanas que han denunciado también. Una desmeldada muy difícil, dos de la mano con la mano en el extremo de nuevo. Y un desmeldado muy difícil. Tengo un desmeldado canadero con la mano en una mano para el lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!